Una disminución de 2,7 puntos porcentuales respecto a igual periodo del año anterior registró la tasa de desempleo del trimestre móvil abril-junio de 2021, llegando a la 60 a un 10,7% en nuestra región, mientras que el periodo inmediatamente anterior, en que fue de 10,7%, no mostró variación. Según el sector económico, el ascenso de ocupados fue incidido por construcción, industria manufacturera y alojamiento y servicios de comida, siendo la mayor incidencia de descenso, servicios administrativos y de apoyo, mientras que por categoría ocupacional incidieron los ascensos en trabajadores por cuenta propia y asalariados informales. Con respecto al desempleo femenino en la región, este llegó a 12,2%, lo que implicó un descenso en los últimos 12 meses de 1%, mientras que la desocupación masculina fue de 9,9%, con un descenso de 3,6 puntos porcentuales en comparación a igual medición de 2020. De acuerdo a la información del INE, estas cifras se mantienen dos dígitos desde la medición de febrero-abril de 2020, completando 14 meses bajo esta característica en la región, mientras que la tasa de desempleo en esta medición se mantuvo en comparación a la anterior de marzo-mayo de 2021. Tasa de desocupación regional, que estuvo 1,2 puntos porcentuales por sobre el promedio nacional, que llegó a 9,5% en el trimestre móvil abril-junio de 2021, mientras que esta medición representa un descenso de 2,7 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.